Y en otro lado de la ciudad, esto fue en la alcaldía de Iztapalapa, un hombre murió tras chocar la camioneta que conducía contra un camión recolector de basura estacionado en una calle oscura, esto fue en la colonia Santiago Tullegualco, desafortunadamente en la camioneta se incendió, el hombre murió de manera inmediata. Así las cosas, Claudio, esta madrugada en las calles de la Ciudad de México. Gracias Memo, que tengas buen día. Gracias.